¡Hola, buenos días! Les habla Diego Vergara, alcalde de Paine. Para todos los amantes de la cueca, mañana tenemos el Entre Cuecas y Sandía en el Gimnasio Municipal, a partir de las 2 de la tarde. María Erter Zamora, Pepe Fuente, Lama Falda Moya, El Calele, Los Chinganeros y todos nuestros folcloristas de aquí de Paine. Vamos a tener a partir de las 2 de la tarde las mejores cuecas para que aprendas a bailar cuecas antes del 18 de septiembre. Te invitamos a partir de las 2. Ven, es entretenido, es bonito, la cueca es preciosa. Se despide Diego Vergara, alcalde de Paine. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Chau, chau.